Mi linda gente con Chagua, ¿a dónde está? Levánteme, levánteme la mano, ahí está, ahora vamos a hacer algo Mujeres, mujeres, dando vueltas, dando vueltas, dando vueltas, las mujeres Y nos vamos con eso que dice... Señoras y señores, a bailar Muy pa' allá, muy pa' allá Como le escuchan a un hombre, baile Muy pa' allá, muy pa' allá Y nos vamos con la cumbia que nunca pasa de moda Ahora, caballeros, se andan a la venta, cuando comiencen eso que dice... Caballeros, dando vueltas, dando vueltas, los caballeros, los caballeros Y nos vamos con la cumbia que nunca pasa de moda, cuando comiencen eso que dice... ¡Muévete negra! ¡Muévete, muévete! ¡Muévete! 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 Negra, negra, negra caderonja Negra, negra, tú sí bailas cumbias Negra, negra, negra caderonja Negra, negra, tú sí bailas cumbias Y cuando se baila un montón La gente se amondona Y cuando se baila un montón La gente se amondona Y te desgritando Uepa, hey, que negra caderonja Y te desgritando Uepa, hey, que negra caderonja Negra, negra, negra caderonja Negra, negra, tú sí bailas cumbias Negra, negra, negra caderonja Negra, negra, tú sí bailas cumbias Tu mueve la cintura Con mucho movimiento Tu mueve la cintura Con mucho movimiento Y yo también lo siento Uepa, hey, con mucha cerrosura Y yo también lo siento Uepa, hey, con mucha cerrosura Negra, negra, negra caderonja Negra, negra, tú sí bailas cumbias Negra, negra, negra caderonja Negra, negra, tú sí bailas cumbias ¡Tamón, tamón, 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 Muchachos bailen la cumbia porque la cumbia emociona La cumbia cienaguera que se baila sobre tona Vamos a bailar la cumbia porque la cumbia emociona La bailan en Santa Marta, la bailan en toda la zona La cumbia cienaguera que se baila sobre tona Vamos a bailar la cumbia porque la cumbia emociona Eso dicen los muchachos de impacto porque no toma La cumbia cienaguera que se baila soltona Vamos a bailar la cumbia porque la cumbia emociona Y vamos a ver, porque miren ese amor, miren la cumbia Ahora, ahora los que están bailando y gozando Levánteme la mano, palmas arriba, palmas arriba, palmas arriba A bailar, a bailar, a bailar, a usted mi amor A bailar la cumbia La cumbia que yo bailo es el ritmo de Colombia Esos versos que yo traigo es el canto de mi cumbia Nace este ritmo en el litoral, costa norte de mi Colombia Y es su ritmo universal, es el canto de mi cumbia Muévete, libra, muévete Baila mi cumbia colombiana, que yo te canto con el alma Baila mi cumbia colombiana, que yo te canto con el alma Y señores, los que están con la cerveza arriba, levante la cerveza A los que les guste el tic-tac, el chaparro, el pecho rojo, la tic-tuc Levanten las manos y le pasen su rueda Vamos a bailar, a tomar chicha Pásen ya, pásen ya Pásenme el agua loca Me quiero emborrachar Por culpa de un cariño Que no me sabe amar Pásenme el agua loca Me quiero emborrachar Por culpa de un cariño Que no me sabe amar Pásen ya, pásen ya Pásenme el agua loca Me quiero emborrachar Por culpa de un cariño Que no me sabe amar Pásenme el agua loca Me quiero emborrachar Por culpa de un cariño Que no me sabe amar A bailar cumbia Yo quiero ver la cerveza arriba Que se vea Cerveza arriba, cerveza arriba Arriba la cerveza Ahí está, ahí está, ahí está el sabor Y ya está, ahí está el sabor Que la cerveza arriba Ahí está, ahí está, ahí está A bailar cumbia A bailar cumbia De lo más fuerte, de lo más fuerte